... Partieron Grandes Joaco en la delantera. Segundo por el centro Antil Sunrise. En el tercero Alexander Selkirk. Cuarto por fuera ya deposité. En la delantera quedó Alexander Selkirk. Segundo Antil Sunrise. En el tercero por fuera se ubicó Juanes Bravo. Cuarto queda por los palos Grandes Joaco. Quinto ya deposité. Sexto Libardonés. Séptimo Raimundo A girando la curva. Penúltimo toque de rotación. Último Ford de Gustain. Sigue en la delantera al entrar a tierra derecha Alexander Selkirk. Segundo Antil Sunrise. Tercero Grandes Joaco. Cuarto Juanes Bravo por fuera. Quinto ya deposité. Sexto por el centro Raimundo A. Séptimo por fuera. Ya deposité. Octavo se ubicó Ford de Gustain por los palos. Sigue en la delantera Alexander Selkirk. Ya pasaron los 400. Con dos cuerpos de ventaja sobre Antil Sunrise. En el tercero se ubicó Libardonés. Cuarto por los palos Grandes Joaco. Quinto Ford de Gustain. Sexto Raimundo A. 200 metros finales. Alexander Selkirk. Aumentó a cuatro cuerpos. Segundo Grandes Joaco. Tercero Ford de Gustain. Cuarto abierto Raimundo A. Alexander Selkirk. Mantiene fácil el primer lugar. Segundo Ford de Gustain. A tres cuerpos y gana Alexander Selkirk. A Ford de Gustain. Tercero Grandes Joaco. Cuarto Raimundo A. Quinto Libardonés. Seto ya deposité. Gracias.